¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, memen! Me había dado cuenta que ya había empezado. ¡Ay, mira, ahora sí ya nos están dando experiencia! ¡Vamos a subirnos! ¡Sí, dad! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, sí me pegan! ¡Ay, memen, sí! Lo bueno es que nos están dando pollos para comprar pumping. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Esta es la forma ideal de pelear! ¡Jodiendo! ¡Sí, mira, ya puedo renacer! ¡Oh, ya renacimos! ¿Y aquí qué? ¡Oh, nos quitan todos los puntos! ¡Pero creo que nos dan estas habilidades! ¡Ay! ¡Sí, pala! ¿Y cómo se avienta? ¡Oh, tengo idea! ¡Toma, toma, toma! ¿Lo que es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto me gusta! ¡No, no, no! ¡Mejor no! ¡Oh, loquito! ¡Ay, no sé! ¿Qué hicimos? ¡Ay, no tengo idea, Isa! ¿Y ahora qué está pasando? ¡Ay, no sé! ¡Pero ya se ve raro! ¡Oh, se ve bien extraño! ¡Se mueve raro! ¡Oh, no debí de haber hecho esto! ¡Ya perdimos! ¡Mira, nos transformaron en pollo! ¡Ay, bemen! ¡No se tan extraña! ¡A ver, a ver, a ver! Fíjate que... Que subió algo bien extraño y... Y ya no sé cómo... ¡Ah! ¡Oh, esto se le pega y le da gemas! ¡Oh, este pollo! ¡Es para pegarle! ¡Oh, bemen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Mira, todavía tengo un montón de vida! ¡Ay, luego, Pate, creo que tengo gemas dobles! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Pero dónde está! ¡No tengo la menor idea! ¡Oh, esto! ¡Se quedó a otro lado! ¡Ay, a ver! ¡Vamos a subirnos, ataque! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ya tenemos! ¡A ver! ¡Ay, es que ahora cómo aceptamos! ¡Ay, qué dice! ¡Oh, ya logramos también este! ¡Es que ni siquiera puedo yo seleccionar para hablar bien! ¡Oh, bemen! ¡A ver, vamos a solucionarlo de una forma! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ya quedó, ya funciona! ¡Ay, es que sí se puso bien raro! ¡A ver! ¡Completa la oleada 20! ¡No! ¿Cuándo voy a completar la oleada 20? ¡Oh, sí va a estar bien complicado! ¡Demasiado! Bueno, pero tenemos que ir acá ¡Oh, ya vi con cuál se utiliza la habilidad! ¡Es con la... ¡Ay! ¡Ven! ¡Ahí vamos! ¡Tomen! ¡Ay, bemen! ¡Les hicimos un montón de daño! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Ay, no podemos dejar! ¡Ay, sí les pega! ¡Muchas o menos más ataque! ¡Velocidad! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡La velocidad vale la pena! ¡Ya tomen, tomen! ¡Ay! ¡Ey! ¡Apestosos! ¡Ah! ¡Ay, bemen! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¡No, no, no! ¡Hacera! ¡El otro va a estar bien difícil! ¡Ay! ¡Vamos a subirlos ahora! ¡Los quíticos! ¡Ay, ya casi podemos renacer! ¡Ahí está! ¡Podemos renacer! ¡Ay, ya nos dio otra habilidad! ¡Vamos a subir este y equiparla! ¡Ay! ¿Y esa qué da? ¡Sabe! ¡Ay, bemen! ¡Está bien genial eso de las habilidades! ¡Mira! ¡Nadamá nos venimos a pegarle aquí! ¡Y ya nos están dando más putos pollos! ¡Sí necesitamos comprar a la... ¡A la... ¡Pompi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está difícil, eh! ¡Sí, pero... ¡Está joddy, joddy! ¡Mira! ¡Ay! ¡Joddy! ¡Ay! ¡Está está espantada! ¡Ay, bemen! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vale, ve, ve! ¡Memoria de eventos! ¡¿Qué será aquí?! ¡Idea! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Portal! ¡Skibbidi, defensa! ¡No, no quiero entrar! ¡Ay, bemen! ¿Qué nos podemos? ¡Yo creo que podemos pelear contra los Skibbidi! ¡Sí, tal vez! ¡Mira! ¡Oh, bemen! ¡A ver, vamos! ¡A ver, ya ahorita va a empezar! ¡Ay, necesitamos que danas en la caja! ¡Pesúdate! ¡Apesúdate! ¡Eh! ¡Yo creo que cada 10! ¡Ahorita los 10 niveles es cuando nos va a dar! ¡Ida, ya tenemos experiencia más 20 por 100! ¿Y esta habilidad qué hace? ¡Ay, un super giro! ¿Este se da bueno o se da... Se da malo? ¿1.000, 5.000 qué? ¿4.000 qué? ¡Pues no sé! ¡Oh, oh, déjole! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, es que sí compran cosas! ¡Oh, bemen! ¿Pero dónde tengo esos... Tengo 16 y no todos. ¡Vamos a pelearlo! ¡Oh, ya! ¡Ay, este sí va a estar complicado! ¡Oh, bemen! ¡Ya le estoy entendiendo esto! ¡Para sacar este son 4.000 inododos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, bemen! ¡Ya entendí esto! ¡Vamos a poner una torreta! ¡Ay! ¡Y les podemos pegar pero no les hacemos prácticamente daño! ¡Y para mejorar ese necesitamos 16! ¡Sí, ataque 12, ataque 15! ¡Y aquí vamos a poner un cudo! ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, nos sacó! ¡Bueno, ni modo! ¡Oh, estuvo bien dado! ¡Pero está genial! ¡Los esquivis estuvieron dados! ¡Y sí, estuvieron bien raros los esquivis! ¡Ay, me, me! Bueno, pues para el siguiente tenemos que ir. Y seguir mejorándonos aquí. Porque sí está... ¿Está bueno el juego? ¡Ay, sí! ¡Estaba entretenido! ¡Ey! ¡Ay!